Alana Costa, Corvite Capital Diviano como jinete, no juegan por la pasión, solo por el billete Solo les pido su pack y me pasa el paquete La nave en la cintura y en la mano en la K-47 Con la dirección del familiar al cabrón se lo advierte Ya no camino, ando en un torino Estoy en Texas en el viejo molino Gastando tinta y a la hoja el asesino Atracamos el banco, también el casino Acá se cría el chancho y se exporta el tocino Billetera, mata galán, pero soy galán con billetera Cuando encontraste el cocodrilo ya lo hice cartera En el negocio que estoy no se confía en cualquiera Al papel de tu abogado lo corta mi tijera Soy cantante saliendo con la botinera Pregunta por la cicatriz cuando estoy sin remera Humo de la pipa de Popeye Mi barco siempre regresa cuando sale del mueble La calle no tiene reglas pero si es un conjunto de leyes Buscando venganza se ha enamorado el mismo Juan Reyes El gobierno se llena dejando bocas hambrientas Ya te saqué las fichas antes de que mientas Soy tu mayor temor por eso no te enfrentas En mi trono ni por al lado te sientas De que te sirve tener si no te alimentas Cabrón no subís al ring solo comentas Quieres algo más pero estamos bien como amantes Con plata hay que ser el mismo de antes Con golpes en mi cuerpo nunca tire los guantes Hablar las cosas con sentido te hace cantante El oro se ha quedado sin girasol Te uso de carnada como el caracol Aliento por chacarita y ella por peñarol Con la gomera reventando el farol Se llama Carolina pero le digo Carol Se habla con la gorra y se negocia con la Interpol Cable a tierra guardando secretos Mi informe concreto No fueron con la verdad y se asustaron del resto Mis rumores no significa que sea cierto Dicen que fue buena persona recién cuando está muerto Después de grande ya no me molestan La pica demasiado pero no la encestan Ven como salgo adelante y se despacientan Solo lo que le conviene nomás te cuentan Valiente lo buscan quedando cobardes Cuando lo encuentran El científico quiere mi cerebro Con muchas fiestas la vida celebra No jugué por la portada sin leer el libro Con la mejor butaquera arriba del cilindro Me acuerdo por el que no está Más cuando brindo levanto minas con el chamuyo Mi voz resalta entre todos los arullos A la mala hierra se le corta por yuyo Vivo de lo mío, no de lo tuyo En oro derretido me zamullo Soy correntino y lo vivo con orgullo Los valientes nunca lo demostraron Aprendí por mi cuenta, nunca me enseñaron Por ser de barrio bajo siempre me señalaron Quisieron competir pero jamás me igualaron Acá yo siempre compartí cuando ustedes guardaron El rompecabezas nunca lo armaron La calle me dio amor cuando nunca mamaron Tu plata en kawaii, gasto plata en hawaii Hicimos de todo, luego me dice hoy Nadie aguanta la flecha del indio mukai El domingo un asado de pedro online Busqué unos ponentes pero no hay Mi flow se cotiza Y una rubia alta morocha petiza Desaparece todo antes de la requisa El pez muere por la boca y yo muero de risa Escribo en mi pizarrón y me sobra tiza Antes de coronar el barro se pisa Una chica con curva en la estancia pisando la uva Tomando whisky con un nabano de Cuba Familiares en el cielo esperando que suba A otro capaz pero a mi no me tumba Con la garota haciendo clase de suma El pescado en la red, mi nombre en las redes Tengo toda mi merced manejando un merced El nombre de la banda escrito en las paredes Saca de encima al agresor recién cuando la agres Ya pasé por la tormenta perfecta antes que navegues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!